Hola a todos, mi nombre es Valentina Zareci. Mi nombre es Matías Merlo y esto es... ¡Cuchinare! Vamos a hacer unas recetas increíbles. Yo arranco con unos buñuelos de salmón muy fáciles. Ideal para estas temperaturas. Ideal para esta fecha y para este cóctel. Mirá, yo te traje un cóctel súper piletero. Frutilla, lima, brandy, soda, jengibre ahí para terminarlo y redondearlo al lado del mar. Con este salmón. ¡Me encantó! Me encantó lo piletero, pero un rato. Te voy a viajar, después del corte. El dolor de panza puede ser molesto, aunque no sea tan intenso. Esta sensación de puntadas a veces puede ser bastante fuerte. Buscapina alivia toda intensidad de dolor de panza, comenzando a actuar desde los 15 minutos. Alivia el dolor de panza con Buscapina. Buscapina alivia. Buscapina alivia. Buscapina alivia. Entiende que era esa noche. Solamente pienso en ti desde esa noche. Muero por tenerte aquí. Que es lo que te pasa que no quieres, amor Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme De ti Y yo de ti Y yo de ti Me encanta Están haciendo clases de baile para bancarte la K Los viernes en Cuchilares, bienvenidos Qué lindo Este es el trabajo práctico Bailarina de cumbia Ah, pero qué bien que le sale Está practicando, está practicando Mirá, vos haces las cosas Después te arrepentí Me la llevé a marzo No, va muy bien Vas encaminado, este tipo antes no se movía Estaba duro, roca, árbol Camino como los cangrejos Hoy lo hago moverse, lo hago moverse porque tenemos Ricos cócteles, tenemos rica comida Porque es viernes, ya estamos a fin de año Ya es todo un avión ¿Sabes cómo se está? A ver Así, me lo enseñó a ver hoy Son cosas que uno aprende todos los días Todos los días uno aprende algo nuevo Puede ser la gallinita Mirá, también hacemos fiestas infantiles, ¿eh? Sí Sobre todo cuando hay más de otra vez El disfraz de Barney le queda hermoso Veía ser la gallinita Mirá, mirá qué precioso Qué creativo, este chico se nos va Voy a hacer buñuelos de salmón, señora Y es muy fácil Te dice un buñuelo de salmón y decís ¿Cómo capso es un buñuelo de salmón? ¿Cómo capso es un buñuelo de salmón? Bueno, arrancamos por el principio con una penca de salmón Ah, claro ¿Vos qué vas a hacer? Es así, exacto Claro Y yo voy a preparar un cóctel Cuando hoy me dijiste que venías con salmón Dije, quiero ir por ese lado Esa frambuesa, ese color Esa paleta Esa paleta Así que me traje frutillas Tiene mucho que ver la comida con la bebida Todo 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 El postre es lo mismo El salmón, por ejemplo ¿Qué haríamos sin Balú cuando después de comer tenemos el postre? ¿Qué haríamos sin Balú? Sin las recetas de Balú El después de comer y el algo dulce es algo que yo no puedo controlar No puedo controlar Necesito inmediatamente Estoy muy fan del chocolate sin y amargo Muy fan del chocolate sin y amargo Si tengo chocolate sin y amargo en mi casa estoy feliz Si no, es como que se pudre todo Estoy prestando la atención a los cubitos de salmón A los cubitos de salmón que te morís por agarrarte uno, ¿no? Yo te distraigo, te hablo de chocolate y otra cosa Porque si no, yo estaría en mi casa, de hecho lo hago, ¿eh? Lo haces acá, no lo haces en tu casa Sí, sí, te como la mitad Bueno, ¿cómo es esto? Por un lado tenemos los cubos de salmón Un salmón fresco Y por otro lado vamos a hacer un menjunje Que va a ser una pasta Que la vamos a mezclar y la vamos a llevar a heladera después un rato Me gusta que uses esa palabra La palabra menjunje Me gusta ¿Cómo arrancamos con este menjunje? Con dos huevos Clara huevo todo Todo menjunje lleva huevo Todo menjunje lleva huevo Qué noble que es el huevo, ¿sabés? Nunca pensé que iba a decir en TV Yo tampoco En TV este tipo de frases Pero qué noble Uno tiene huevo en la casa Y se puede hacer cualquier cosa La verdad que sí Como en la vida misma, ¿no? Totalmente Cebolla cortada en brunoise Bien chiquitita Ajo Porque receta mía Tiene que tener ajo Sin dudas Le da el sabor Le da todo Sal Un touch No te vayas a la merdis Que después Te tiré la sal ¿Te la tiré encima? No, no, no Estaba Estaba Porque no es buen augurio No es buena suerte que le tiren sal encima Me parece Sí, como que no sé Yo cabulera Tiré para atrás Y se puso justo No sé, no sé La fui a buscar ¿Nada te agarró? No ¿Seguro? Ok, perfecto Pan rallado Sí Pan de molde Bien picadito Y esto le va a dar consistencia Como le va a dar más Más colpo Puede ser una licuadora Un mini pimer Lo que te imagines, ¿sabés? Lo que te imagines Mini pimer Perejil Perejil cortadito también Fresco Como para darle Porque el salmón con el perejil Va muy bien Muy, muy, muy bien Todo esto Ahí Al menjuge Al menjuge Estoy Stop acá Estoy cortando todo en la misma tabla Salmón Perejil Trochimochi Porque esto después va al calor Está todo bien Todo bien con la continuación cruzada Yo soy el contador de palabras El contador de palabras ¿Vos sabías por qué yo tiro la sal para atrás, Matías? Volviendo al tema A ver, contámelo Porque se dice Esto me lo enseñó Adrián hace un tiempo Y me quedó marcado Se dice que el diablo está atrás nuestro Entonces uno le tira sal Por eso yo me quedé bastante traumada Cuando vos te pusiste atrás mío Porque dije Este tipo no sabe La info que yo tengo Por eso soy el mismísimo El mismísimo El mismísimo De si este es más bueno Bueno, voy a mezclar bien Todo esto Tiene que amarse Menjuje y el trochimochi Bien Es un menjuje La consistencia es esta Bien pesada Muy bien Sin aplastar el salmón Con mucho cariño Y con mucho amor Una vez que mezclamos bien los ingredientes Tiene un montón de amor eso Esto ahora Sí, totalmente Esto ahora va al frío ¿Por qué? Porque es mejor Para que los ingredientes Se adhieran al salmón Y aparte Para que la fritura salga mejor Pero yo esto no lo llevo Al frío solo A la heladera Así digamos Lo voy a proteger Con un film adherente Que está buenísimo Porque protege a la heladera De el aroma que puede tener Este Menjunje Y a mí menjunje Lo protege de la heladera Todos felices Conserva los alimentos Es lo más El papel film voy a Opa Ahí A cortar con esta Conserva La frescura Esto al frío Protegido Y feliz Ahora ¿Cómo sigue todo esto? Y ahora continúa De este lado Continúa en la parte líquida ¿Te parece? La parte líquida La parte líquida De Cuchinares Me encanta Sólidas y líquidas La parte alegre De Cuchinares Sigue Lamar en coche Sigue acá Acá sigue Lamar en coche Tenemos trote Era trote moche hoy Y acá tenemos Lamar en coche Vamos a preparar Le puse labios rojos Ay que lindo Estaba lleno Valentina esto estaba lleno De frutillas Mirá lo que me está dejando Mirá Mirá y aparte Aunque están bárbaras Para que se note Esto era así Está redondo Y está cóncava por eso Porque vos me estás choreando Todas las frutillas Sí Bueno Si Valentina me lo permite Me encanta ¿A quién se lo dedicas Matías? Vamos a hacer Te lo voy a dedicar a vos Vale Permiso Ahí está Voy a hacer jugo de frutilla Adrián Adrián te va a matar Me mata Voy a hacer jugo de frutilla Voy a hacer como que nadie lo vio Aunque lo vio mucha gente Y voy a doblarlo Apenas No sé Toda la trasnoche Bueno Vamos a hacer jugo de frutilla Vale ¿Te parece? Sí me encanta Ah te estás arremangando Muy bien Esa técnica está muy bien Voy a hacer jugo de frutilla Ahí está Estás a full con esa juguera Siempre A lo que haya Le metemos jugo de frutilla Sí Si tienen un bowl completo ¿Es época de frutillas? Es época de frutillas Es época de saqueo de frutillas Si tienen un bowl completo mejor Tenés de todo acá Hay lima Hay jengibre Sí Un cóctel súper rico y fresco Bien verano Ya estamos Ya estamos Estamos en la temporada Ahí está Perfecto Jugo de frutilla Mirá Si me quedo corto Valentina No No te vas a quedar corto Ni ahí Pero yo tomo menos Bueno le vamos a poner más hielo Cualquier cosa Perfecto Ahí está Jugo de frutilla Sí Por un lado Bien Ahora sí vamos a preparar los ingredientes En coctelera Sí Mirá que vamos a hacer Brandy Mi amigo el brandy Que a mí me encanta Para poder preparar cócteles A base de uvas Ajá Riquísimo Perfecto Dos onzas Dos onzas de brandy Por cada uno de los cócteles Acordate siempre del chiflidito Sí, sí, sí Ahí está Estuve practicándolo Porque a mí no me salía chiflar Sin el chiflidito tiene otro sabor No tiene Se oxida Total Jengibre Almíbar de jengibre Ajá Tengo preparadito Si no sabés cómo prepararlo Mirá ¿Cómo está el superpoder del chiflido? Acá abajo en nuestra red de Cuchinare Tenemos un montón de opciones de almíbar Y muchos cócteles también que hemos usado Este de jengibre Una parte de agua Una de azúcar Y le echamos Yo que puse estoy mal de la garganta Si te tengo que venir barro Porque es mi jengibre Mirá Es la excusa, ¿no? ¿Cuánto me tengo que tomar Para recuperar mi garganta, chicos? No sé la garganta Pero la felicidad En dos cócteles La tenés recuperada Y lima Jugo de lima A ver La tenés que escuchar ¿Qué? ¿Qué hace? ¿La tenés que escuchar? ¿Qué dice? Te hablan las limas Para saber si tienen jugo adentro ¿Qué te dicen? A ver Esta me dice Estoy media llenita No, estoy media llenita Ok Y necesitamos una lima No, este pibe Esto es grave Esto es grave Esto es grave directamente ¿Cómo te había enseñado A hacer jugo de lima? A mí me habías enseñado Sí Cuchillo Sí Y apretás la lima Ahí está Perfecto Mmm Qué aroma verano Es que es re verano este cóctel Total Yo lo había planeado La había planeado Y me está pensado Para hacerlo en una pilota Por eso la planeaba Claro Podríamos armar Adriano otra vez Una playita ¿Te acordás? ¿Cómo sabés? Cuando te llevé a la playa Te llevé al Caribe Sí, a lo de Marlon Blandon La isla de Marlon Brandon Que me dio la llave Marlon Blandon No sabés el Bolón Que fue llegar hasta la llave Ya no me sorprenden Como antes ustedes Acordate Brandy Si querés que vayamos a la playa Tenemos que hacer bien este cóctel Ok Si no, no yo Dale Brandy Lima Sí Almíbar de jengibre Bárbaro ¿Y qué más? El frutilla El jugo El jugo de frutilla Me da dos frutillas las que dejé Sí Dos Media quedó en el chaleco Y la otra me la comí Cuatro Seis Sí Tres onzas por cada uno de los cócteles Perfecto Te alcanzó y te sobró Ahora después te lo voy a compartir Mirá Sí Y estoy Listo Si querés Si querés Limpiamos Limpiamos Porque yo tengo que sacar del frío Y hacer los muñuelos A mí me queda batir y servir Pero no quiero batir ahora Así no se ahoga No, dale, dale Bárbaro ¿Limpiamos? Dale ¿Estás listo para ver algo sexy? Como este me enjunje Te excitas demasiado Matías Porque mirá lo que es esto Hola bebé Hola mi amor Hablas en sexy Pienso en Rod Stigua Vamos Qué lindo Eres un romántico nato A mí me gusta con la mano Y cuando usan la mano Me gusta usar guantes En la cocina ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar una bolita Procurá que cada buñuelo Tenga una Un cubo de salmón Porque no estaría bueno Comerte un buñuelo Y que de repente Sea todo Me enjunje Una estafa Viejo me estafaron esto No, no estamos para esa Esto es puro menjunje Claro Bueno, ahí Ahí va A mí me gusta la cosa rústica Ustedes saben Tampoco tan Tan prolijo No necesitamos Un Diámetro exacto Ni nada de eso Esto Lo mismo que Tiene que estar bien unido Es lo único Por eso lo estás Con el huevo liga Y ayuda Bueno, mientras vos Te quedás haciendo los buñuelos Sí Yo me voy a preparar suda ¿Te parece? Simplemente lo que voy a hacer Es freírlos Así que vaya que tengo sed Me das libertad Vaya que tengo sed Voy a preparar entonces Primero la soda Para poder Ay, qué bien Terminarlo Acordate que de esta manera Súper fácil Siempre disponible en casa Mirá Es posta Muy fácil Yo la tengo en casa Mirá, qué fácil lo hago A ver Eso es magia Eso es magia pura Directamente Listo Terminado Qué bien Qué bien ¿Dónde está la tapita? ¿Dónde me quedó la tapita? Acá está Ahí va Bueno Mirá lo rápido que se hacen estos buñuelos Se hacen en un toque Voy a seguir haciendo Mientras vos No sé qué onda hay Tengo Acordate Brandy Sí Si te pido que me repases Te vas a olvidar, ¿no? Eh, no Porque me prestás poca Brandy No Brandy Brandy, lima El jengibre Para la voz Sí Y medio Y medio pote de frutilla Medio pote Sería entero Pero bueno Estuve comiendo Medio pote de frutilla Y un trago maravilloso Y un trago maravilloso de verano Hielo en la coctelera Acordate de tener la soda preparada Ya ahí aguardando a que termines el cóctel Y vato Y... Esperá, no, no, no me escuchaste No, 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 te escuché Para que... No me está dando pelota Otra vez, otra vez No, 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 para que... Repito, repito, viejo Mirá Hago así Última gotita Una vez más La última Porque saco esto y bailo Ay, ahí está Bueno Ahí va Esperá Ya estoy, ya estoy No, no, así, así Ya estoy, ya estoy ¿Listo? Terminamos? Bueno, ahí va Listo, terminamos Última gotita Y abati Entiende que en esa noche Solamente pienso en decir En esa noche No me voy a reposar en el de aquí Que es lo que tú estás Que no quieres Amo, entiende que en esa noche Solamente Che, hey, hey Estoy agregando a mi casa, eh Muy bien Ya está Gracias No, no Gracias Parece fácil Pero no lo es Este tipo tiene fuerza Yo no la tengo tanto No, fuerza tiene voz Me da como... Estuve practicando bastante Pero me falta, me falta Ahí está Pero voy, voy bien, voy bien Estamos intercambiando Tengo unas ganas de ese cóctel Ahora mismo Y espero A que emplatemos Para servirlo Ordenamos y Dale Bueno, listo A comer Para, te hago una salsa En cinco minutos Que es una pavada Mayonesa Soy mega fanática Para untar estos buñuelitos Mega fanática Mega fanática Eneldo Mezclamos Yo del eneldo también, eh Tengo... Ahí y unos brotes Del eneldo también tengo carnet de fan club Ahí va Y ahora A emplatar esto Que ustedes se dieron cuenta Lo rápido que le hicimos Está caliente No Aparte el salmón se cocina Pero... Se hace en un segundo Y a mí tampoco me gusta el salmón Muy pasado Muy... Muy seco No hay nada más triste Que un pescado seco Posta son menos de 30 segundos 15 segundos Y listo Lo tuyo, ¿cómo viene? Yo voy a servir Si me apurás de esa manera Ah, sí, sí Fue como... ¿Cómo viene eso? Pues ya estoy, eh Mirá Ahí va Mirá ese color Esa magia Qué lindo Ahí está Y terminamos Completamos Con soda Que la habíamos preparado Hacía dos minutitos Qué bien Ah, usamos la soda Para entrar Claro Ahora está todo pensado Mirá Mirá eso Mirá el gas Mirá el gas Esto era agua, gente Y es soda La tendencia de este verano Van a ser todo este tipo De cócteles Spritz así Gasificados Tóricas Ahí está Muy bueno Bombilita Bombillita que no usamos De... No, usamos de acero Exactamente De papel Para reciclar Para reciclar Le damos una vueltita ahí Para mezclar los ingredientes Uy, qué pinta que tiene No lo comparto este Bombillita ¿Cuál comparto? No lo comparto ninguno Pero mi sola Ahora mismo Este solamente Mirá ¿Qué vas a hacer ahí? Jengibre Jengibre Para la garganta Porque estabas mal Porque estaba mal Un par me voy a tomar Sí Ahí está Te puedo hacer un té Si querés igual Dale Ah, pensé que me ibas a decir No, no Prefiero Yo digo toque Sí últimamente Prefiero el cóctel Ahí está Qué lindo Qué verano Esto es playa Amo, amo Me encanta Por un lado Uno Por un otro lado El otro Hermoso Hermoso Me la pasé chiflando Este programa Sí Me pasa que cuando Chiflo de la velocidad ¿Qué hiciste el bomb? El taquillo Me voy abajo Che, muy bueno Yo quiero probar esto Yo ya mito Ahora hay que probarlo Right now Un brindis Y a disfrutar Este verano que se viene Que va a ser increíble Yo también Yo también Y la salsita Con Mix de brotes A ver Ahí Mix de brotes Mayonesa Mix de brotes Mayonesa Eneldo Chicos Te llevo al bar A ver A ver el cóctel Chin, chin Para compartir Con estos buñuelitos La verdad que Este cóctel Queda divino Precioso Fiesta Fácil, rápido Y rico Como todas las recetas De Cuchinar Como siempre Como cada semana Como cada viernes Esto Se te va a la cabeza Sí Así que nos vemos La semana que viene Nos vemos la próxima Chao